Tengo una espinita que marca mi huella Tengo una espinita que canta dolor flotando Tengo una fierita gritándome desde dentro No es mío, no es yo Tengo una espinita que sopla no ventila Mi remolón, mi remolón Pa' qué, pa' qué, pa' qué Seguir llorando pa' qué Si solo son tres días mi niña y nos quedan dos Pa' qué, pa' qué, pa' qué Seguir llorando pa' qué Si solo son tres días mi niña y nos quedan dos Ya va un la puerta, sale Ya va un el suelo más que de paz Ya va un la puerta, oyele Vuelo remolón no anda quieto Vuelo revolcón no papadea No pestañe, ya no duerme Cuando habla de ella Vuelo remolón no anda quieto Vuelo revolcón no papadea No pestañe, ya no duerme Cuando habla de ella Ya va un la puerta, sale Ya va un el suelo más que de paz Ya va un la puerta, oyele Vuelo remolón no anda quieto Vuelo revolcón no papadea No pestañe, ya no duerme Cuando habla de ella Ya va un la puerta, oyele Ya va un la puerta, me ha quedado Ya va un la puerta, me quedé Ya va un la puerta, me ha quedado Ya va un la puerta, oyele Ya va un la puerta, me ha quedado 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 Ya va un la puerta, me ha quedado